Como uno de los depredadores notorios de las praderas africanas, los leones siempre aparecen con ataques muy brutales. Pueden cazar animales, incluso más grandes que son muchas veces más fuertes que ellos. Por supuesto, eso también requiere una estrategia perfecta. Pero ya sabes, el campo de batalla salvaje siempre tiene sus raíces en el hambre y esa es la causa de errores peligrosos. Vamos con documental de animales con tan arde agresivamente. Cuatro momentos en los que un animal violento se atiborra de leones en 2023 y ¿qué sucede después? A pesar de ser apodado el señor de las praderas, no todas las cacerías de leones tienen éxito. A veces todavía son derrotados por la presa. Junto al pozo de agua, el antílope negro de África Oriental estaba bebiendo agua sin saber que león apuntaba hacia ella. Todavía los ataques habituales, el león saltó sobre la espalda de la presa para atacar. El antílope no entró en pánico. Responde tranquilamente al león con ataques con cuernos afilados que hacen que el león corra dolorido hacia el agua. Los leones a menudo intentan controlar a sus presas saltando sobre sus espaldas. Estos dos leones se esforzaron mucho por ayudarse mutuamente a hacer eso. Sin embargo, el cuerno largo le permite a este antílope golpear hacia atrás y apuñalar la carne del león, dejándolo sin otra opción, obligando a retirarse. En el prado descansaba un hipopótamo. Un león se acercó con curiosidad para examinarlo, pero lo que recibió fue un doloroso mordisco. Por suerte, no resultó herido de gravedad y se fue rápidamente. La fuerza de los leones es su orgullo, que es como una combinación de fuerza. Antes de cazar siempre tienen una clara división de ataques. Sin embargo, los errores son inevitables y los hipopótamos no son presa fácil. Aunque los hipopótamos solo están solos, su fuerza y su gran cuerpo les permiten enfrentarse a cualquiera. El león de la manada está tratando de derribar a un hipopótamo, pero al atacar se ha olvidado de que la boca ancha es la ventaja del hipopótamo. Un león accidentalmente entró en la mira del hipopótamo en un ataque de ira. El hipopótamo respondió con un poderoso mordisco que hizo que la cabeza del león sangrara sin parar. Ante esa vista, los otros leones también se retiraron con miedo. Ya sabes, la vida tiene que continuar. Un depredador perezoso o asustado morirá de hambre antes de ser asesinado. Eso ha obligado a esta leona a forrajear imprudentemente en la zona de cocodrilos e hipopótamos. Necesita criar a sus crías. Los leones son criaturas peligrosas y, por supuesto, los hipopótamos no se quedan quietos si observan el peligro que los rodea. De repente, atacó y rompió las fauces de esta leona. La leona perdió por completo y la capacidad de cazar. Incluso la muerte es solo cuestión de tiempo. Una escena inesperada se registró en la Reserva Nacional de Hamakoshi, Zululandia, este león tratando de estrangular a Oñu. Todo parecía ir sobre ruedas para el león cuando de repente el ñu se levantó para protestar causando que el león casi perdiera la vida. Aunque los cuernos de los ñu son cortos son lo suficientemente fuertes y afilados como para perfurar los intestinos de un león. Cuando está paralado, el instinto de supervivencia es el arma más poderosa. Puede costarle muy caro al enemigo. Cada parte de cada animal tiene su propio efecto, solo que están lo suficientemente tranquilos para poder usarlo o no. Los leones son carnívoros y siempre tienen que comer grandes cantidades de carne todos los días. Este león tenía tanta hambre que parecía débil. Ante el hambre de muchos días, el león ya no estaba tranquilo. El león macho se abalanzó sobre los búfalos inmediatamente recibió feroces ataques y el león quedó tendido en el suelo. Eventualmente, se convirtió en una comida para las hienas. Cazar búfalos no es algo fácil. Los leones suelen cazar con orgullo. El hecho de que la caza por sí sola pueda convertir al cazador en cazado no es sorprendente dada la fuerza de la manada de búfalos. Este león, aunque cazaba con orgullo, pero debido a un pequeño error, tuvo que morir. Enojada, la madre jirafa pateó a los leones para ahuyentarlos, pero desafortunadamente pateó a sus cachorros repetidamente. La débil jirafa bebé recibió patadas dolorosas y se derrumbó rápidamente. Ante la condición del bebé y el oponente frente a la jirafa, la madre solo puede alejarse. Al darse cuenta de esa debilidad, los leones no desaprovecharon ninguna oportunidad de poder comer carne. Incluso atacan desafiantemente a las jirafas bebés para proteger a su madre cuando el león está solo. Ante muchas dificultades para poder alejar este animal joven de su madre, pero el león no puede arrebatarle la presa en la prevención de la madre jirafa. El embarazo y el parto en la naturaleza no es fácil para las madres salvajes. En el proceso de dar a luz, la madre jirafa puede intercambiar su vida. Esta jirafa hembra murió de dificultad para dar a luz y terminó siendo presa de la cercana manada de leones. Criar a un hijo adulto en la naturaleza es aún más difícil cuando los depredadores siempre están al acecho. Esta madre jirafa se esforzó mucho por revivir a su bebé, pero la embestida del orgullo del león dejó a la jirafa bebé completamente exhausta. Sin otra opción, la madre jirafa solo puede irse. La muerte da mucho miedo, pero para una madre eso no es todo. La manada de leones ataca implacablemente a una pareja de jirafas, madre e hija. Para proteger a sus cachorros, la madre jirafa desafió el peligro de patear a los leones que pretendían acercarse a su cría. A pesar de recibir muchas patadas dolorosas, los leones también necesitan comida para alimentar a sus cachorros. Desafiaron el ataque para matar a la jirafa bebé ante la ira de la madre ciervo. Ya sea un animal o un ser humano, el amor de madre es incomparable. Están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hijos. Los ojos de león, que ya no estaban radiantes ni brillaban con confianza y motivación, ahora contenían un leve destello de derrota. Es el orgullo lo que desaparece reemplazando por el resentimiento y la desesperación. Esos ojos eran fríos y tranquilos como si se culparan a sí mismos por su debilidad e incapacidad para afrontar la situación. El orgullo por los leones no solo se muestra durante la caza o cuando enfrentan una presa. También se refleja en una lucha intransigente por determinar la posición y el territorio dentro del rebaño. Estas guerras internas demuestran confianza y orgullo donde los leones buscan establecer su posición con determinación y coraje. La atmósfera se volvió tensa resonando rugidos, garras afiladas y sonidos desgarradones de la pesadilla. Aparecieron heridas en su carne sangrientas como expresiones de orgullo y determinación. En esta lucha nadie escapa a la herida y nadie queda sin sufrir. El sentimiento del fracaso e impotencia se pega a su piel pero es también a partir de estos desafíos que los leones aprenden a ser más resilientes y más fuertes. En el dolor y las heridas que aún permanecen ocueltas, el león nunca acepta la derrota como lo último. Se trata de una especie con un orgullo feroz siempre deseosa de ganar y afirmar su posición. Sabe que solo mediante la determinación y esfuerzos incansables podrá levantar el ánimo y recuperar el orgullo. Ahora cada paso es recibido con resiliencia y coraje. No deja que las heridas lo detengan sino que las convierta en signos de superación y de fortaleza. el ataque fuerte y continuo al igual que los vientos tormentosos que se acercaban trajo consigo no solo valor sino también una confianza radiante. Los leones atacan constantemente como un símbolo de fuerza y orgullo. En estos ataques se demuestra que la vida puede continuar incluso a través de muchas tormentas y desafíos. El espíritu y el orgullo de león aumenta con fuerza marcando un regreso lleno de confianza y adoración al mundo salvaje. La vida en la naturaleza es una sucesión de ataques y heridas y solo los fuertes pueden sobrevivir estos duros ciclos. La guerra interminable entre leones y otras especies es parte inseparable del equilibrio natural. Reconocidos como depredadores poderosos con ventajas físicas y tácticas de caza inteligentes los leones se convirtieron en la obsesión de la mayoría de la vida silvestre de la sabana. Cuando se reúnen en grupo de leones ¿cuántos más miembros se vuelven más violentos y peligrosos se vuelven? El cuerpo de león requiere una gran cantidad de comida todos los días y se ven obligados a castar constantemente incluso atacando presas mucho más grandes que ellos. Con la ventaja de la altura la jirafa hace que los leones se enfrenten a muchas dificultades incluso a veces su feroz resistencia hace que algunos leones golpeen. sin embargo el león luego usó la táctica de bloqueo de piernas y usó movimientos hábiles para derrotar a la presa. aunque derribar a las jirafas puede darles una gran comida el riesgo es demasiado grande. Muchas veces la manada de leones a pesar de la caza no solo no conseguían ninguna presa sino que también recibían heridas graves. sin embargo los leones no son depredadores que se rindan fácilmente están listos para pelear y encontrar formas de comer carne. El orgullo de león pasa de jirafas adultas a cachorros recién nacidos. En este momento las jirafas hembras suelen estar más débiles de lo habitual. Esta jirafa acaba de dar a luz. Los leones la han descubierto y tratado de sondear. En un momento de paz en medio de la hierba verde los leones muestran un lado completamente diferente a su imagen feroz y fuerte cuando cazan. Estos leones están mostrando un fuerte vínculo de afecto en su manada. Sin embargo aunque la vida en la manada puede ser pacífica el instinto de caza todavía está presente en todos los leones. Son depredadores formidables en la naturaleza. El descanso les ayuda a acumular energía listos para atacar de la mejor manera. Se prepara para la caza que les espera. Un grupo de leones apareció de repente como figuras sombrías rodeando a un búfalo solitario. Bajo la brillante luz del sol el silencio desapareció de repente. Los leones lo rodearon creando un muro hostil impenetrable. El búfalo intentó encontrar una salida pero no había lugar donde esconderse en la brutalidad de los leones. Un gran león saltó y agarró el lomo del búfalo perfurando su piel con sus afiladas garras. Los leones forman una fuerza innegable hundiendo a sus presas en un cerco brutal. El búfalo estaba dolorido y débil yaciendo inmóvil entre las gloriosas siluetas de leones. Los leones no tienen piedad, rechinan los dientes y muerden la carne fresca de sus presas. Las presas que alguna vez fueron víctimas, perseguidas y derrotadas ahora se convierten en brutales contraataques. Se reunieron, ahogaron su miedo en el fondo de sus ojos y se pararon alrededor del león solitario. Desde diferentes direcciones, los brillantes ojos rojos de su presa provocaban y atormentaban. La mirada arrogante se estaba convirtiendo en preocupación y pánico. Los ataques cayeron como pesadillas, garras afiladas perfurando el cuerpo del león. La presión colectiva crea un terremoto mental haciendo que los leones pierdan la compostura y no encuentren la manera de hacer frente. El miedo y la desesperación se apoderan de él, convirtiendo un gobernante en uno de ataque y muerte. El león, aunque puede ser el primero en gobernar, también enfrenta desafíos y reveses. La muerte y la supervivencia ungiran creando un universo natural extremadamente brutal y duro. El león ya se aboca abajo en el suelo respirando con dificultad. La fatiga se extiende por todo el cuerpo como los rayos del sol que se desvanecen gradualmente. A pesar de ser apodado el señor de las praderas, no todas las cacerías de leones tienen éxito. A veces todavía son derrotados por la presa. Junto al pozo de agua, el antílope negro de África Oriental estaba bebiendo agua sin saber que el león apuntaba hacia ella. Todavía los ataques habituales, el león saltó sobre la espalda de la presa para atacar. El antílope no entró en pánico. Responde tranquilamente al león león con ataques con cuernos afilados que hacen que el león corra dolorido hacia el agua. Los leones a menudo intentan controlar a sus presas saltando sobre sus espaldas. Estos dos leones se esforzaron mucho por ayudarse mutuamente a hacer eso. Sin embargo, el cuerno largo le permite a este antílope golpear hacia atrás y apuñalar la carne de león dejándolo sin otra opción obligando a retirarse. En el prado descansaba un hipopótamo. Un león se acercó con curiosidad para examinarlo pero lo que recibió fue un doloroso mordisco. Por suerte, no resultó herido de gravedad y se fue rápidamente. La fuerza de los leones es su orgullo que es como una combinación de fuerza. Antes de cazar siempre tienen una clara división de ataques. Sin embargo, los errores son inevitables y los hipopótamos no son presa fácil. Aunque los hipopótamos solo están solos, su fuerza y su gran cuerpo les permiten enfrentarse a cualquiera. El león de la manada está tratando de derribar a un hipopótamo pero al atacar se ha olvidado de que la boca ancha es la ventaja del hipopótamo. Un león accidentalmente entró en la mira del hipopótamo en un ataque de ira. El hipopótamo respondió con un poderoso mordisco que hizo que la cabeza del león sangrara sin parar. Ante esa vista, los otros leones también se retiraron con miedo. Ya sabes, la vida tiene que continuar. un depredador perezoso o asustado morirá de hambre antes de ser asesinado. Eso ha obligado a esta leona a forrajear imprudentemente en la zona de cocodrilos de hipopótamos. Necesita criar a sus crías. Los leones son criaturas peligrosas y por supuesto los hipopótamos no se quedan quietos si observan el peligro que los rodea. de repente atacó y rompió las fauces de esta leona. La leona perdió por completo y la capacidad de cazar. Incluso la muerte es solo cuestión de tiempo. Gracias por ver el video hasta el final. Hágale saber a Swag con qué momento está impresionado, aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de vida silvestre. Hasta luego. Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubramoslo en documental de animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.